Estamos en esta actividad dando cierre a la jornada que venimos haciendo ya desde hace algunos años específicamente en la universidad, digamos, en el territorio de la universidad desde el dispositivo de Sedronar, pero como vos decís, hace este año sobre todo se han intensificado las actividades en conjunto con la universidad ya hace varios años que venimos trabajando conjuntamente pero a través del Consejo Social, de la Universidad Barrial que hemos articulado muy fuertemente este año la verdad que hemos notado beneficios en las posibilidades de brindar otras oportunidades a la población que llega al dispositivo de Sedronar ¿Cuántas personas aproximadamente han participado a lo largo del año en estas actividades que se han articulado entre Sedronar y la universidad? Y la verdad que son muchas las personas, eso ha ido variando muy significativamente de acuerdo al tipo de actividades pero podríamos decir que nosotros estamos en dos barrios en Banda Norte, en la zona de 130 Viviendas, Jardín Norte y Pebé y en Barrio Alberdi, sobre todo en la zona de Obrero y Peirano y entre todas las actividades podemos decir que habrán estado participando unas 100 personas aproximadamente ¿Cuál de las propuestas tuvo mayor impacto en la concientización sobre los consumos problemáticos? Tal vez alguna capacitación, alguna actividad artística ¿Cuál de todas las que se han desarrollado? Y nosotros tenemos un abordaje integral de los consumos problemáticos entonces las propuestas son como muy variadas y tienen alcances y objetivos bastante diferentes y entendemos que cada una de las propuestas intenta generar, tiene un objetivo e intenta generar un impacto distinto pero que todo apunta a una garantización de derechos a las mejoras en las condiciones de vida de las personas trabajamos fuertemente en la promoción de derechos y entendemos que este trabajo es una herramienta fundamental a la hora de pensar la prevención de los consumos problemáticos entonces desde ahí actividades de participación comunitaria por ejemplo una actividad que se ha hecho y desde la cual la universidad está participando muy fuertemente es la conformación de una red barrial en Banda Norte donde tenemos la universidad ha jugado un rol como muy importante en esa red y ahora estamos organizando por ejemplo carnavales que este sábado aprovecho para invitarlos este sábado atrás del dispensario 3 entre las calles Buteler y Roberto Pairo hacemos un carnaval, un festejo de carnaval en una convocatoria, esto se gestó digamos a partir de una convocatoria del Ministerio de Cultura de la Nación que presentamos un proyecto con distintas instituciones, organizaciones que están en la comunidad y con la universidad también sumándose a esto y con vecinos y vecinas y bueno y ahí vamos a tener como un impacto importante también en el territorio con participación actividades con participación comunitaria digamos